A pesar de todos los esfuerzos, el llamado spam o correo basura continúa apareciendo a diario en los buzones de entrada digitales, ¿no? Y aunque todo indica que estos mensajes no deseados lejos de desaparecer van a seguir en aumento, existen recomendaciones y precauciones que cada usuario puede tomar para minimizar su impacto. Darío Klein desde Uruguay nos cuenta cómo hacerlo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Decenas, cientos, miles de mensajes, miles de correos basura. Un problema para cada uno de nosotros, pero también un problema mundial que preocupa a las instituciones que regulan la red de redes, como la CNIC, el Registro Latinoamericano de Direcciones de Internet. No es una situación sencilla de resolver, no hay que ser alarmista, nos estamos ocupando los que podemos, pero siempre tenemos que saber que es un tema que está pendiente allí, que no nos podemos dormir. El director ejecutivo de la CNIC explica que los problemas que se enfrentan hoy en día en Internet no son distintos a los que enfrenta la humanidad desde siempre, aunque preocupen más por el valor y el poder de la herramienta. Esos son temas, me parece, siempre multidimensionales, no podemos verlos solamente desde el punto de vista regulatorio o social, y casi siempre se estigmatiza a la solución tecnológica del correo electrónico cuando realmente es un reflejo de lo que hacemos en el mundo real. Publicidad, marketing, estafas de todo tipo. El spam no distingue personas y es masivo. Se calcula que entre el 90 y el 95% de los mensajes electrónicos que se generan en todo el mundo son correo basura. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para contrarrestar este problema? La encargada de enfrentarlo dentro de la institución latinoamericana da algunos consejos. Utilice contraseñas complejas, nunca pase datos personales a través del correo, nunca pase contraseñas, ningún administrador se las pedirá, y utilice software que lo protejan. Y en caso de algún problema... Tienen que saber que existen los centros de respuestas a incidentes de seguridad que pueden ser de gran ayuda cuando hay un problema de estos en el medio. Y otra parte de la solución proviene de los estados trabajando en conjunto con las instituciones de la web. La gente que recibe esos correos lo sigue viendo, le sigue dando clic. Países como Argentina, Uruguay, México, empieza a haber regulaciones al respecto en la protección de datos personales. Porque lo que está claro para la CNIC es que esto no tiene una solución sencilla. Los riesgos de seguridad, pues, no se atenúan, al contrario, van a ser cada vez más apremiantes. Mientras tanto, cada uno de nosotros deberá seguir tomando recaudos. Para CNN, Darío Klein, Montevideo. Todos por igual. Una pulsera que mide el ritmo cardíaco, la actividad diaria y hasta la... Seguimos con Noticias Globovisión Tecnología. Bien, continuamos con más de Noticias Globovisión Tecnología. En específico, vamos a propósito de este tema que estamos tratando o que vamos a tratar en minutos, que tiene que ver con la gobernanza de Internet, con un tema que tiene que ver también con ello. ¿Sabe usted cuál es el aproximado de personas que en el mundo utilizan a la red? Ya lo va a ver a continuación. Bien, aproximadamente el 37,7% de la población mundial usa el Internet, es decir, unas 2.400 millones de personas, de las cuales un 70% navega diariamente por la web. Bien, allí lo tienen. Y precisamente para hablar de Internet de manera detallada, tenemos a dos invitados por un evento que se va a realizar en la Universidad Central de Venezuela el próximo miércoles 24 de septiembre. El primero de ellos, Ricardo Humquist, quien es presidente de la Internet Association of Venezuela, y Alejandro Acosta, miembro de LACNIC. Para que nos comenten en primer término, ¿qué es la gobernanza de Internet? Para que la gente sepa de qué estamos hablando en este caso. Mira, la gobernanza de Internet es ponerle reglas de juego a Internet. Que las reglas de juego no solamente se construyan en el país, sino que se construyan a nivel mundial, a nivel regional. El tratar de poner algunas definiciones de Internet. Protección de datos personales, neutralidad de la red, cómo se va a proteger contra virus. Este tipo de cosas que trascienden la frontera de cualquier país. Y están en una red como Internet que es totalmente global. Eso es gobernanza. Es sentarse y ponerse de acuerdo. Y la idea es que allí se sienten diferentes actores. ¿Cuáles son esos actores? Esos actores son gobierno, academia, la parte técnica y la sociedad civil. Se sienten y hablen de Internet. Dos preguntas. La primera, ¿cuándo comenzó a manejarse esto de la gobernanza de Internet? Porque además hay países como México, Colombia. Hace poco se hizo en Estambul del 5 al 9 de septiembre, si no me equivoco en la fecha, un evento que tiene que ver también con esto. ¿Cuándo empezaron los actores a ponerse de acuerdo, como usted lo señalaba, gobiernos, usuarios involucrados en Internet, para manejar este tema de gobernanza? ¿Qué obligó a que comenzara a manejarse de esta manera desde hace unos meses para acá? Que hemos oído mucho incluso el término. Bueno, para una fecha exacta, sería aproximadamente hace 10 años que el tema de gobernanza de Internet y los conceptos que mencionaba Ricardo, que están detrás de él, de que sea algo, un concepto que se llama multi-stakeholder, que participe la academia, que participe la sociedad civil, que participe el sector privado, el gobierno, quién le pone las reglas al juego. Y bueno, nació sencillamente porque Internet se volvió algo tan importante para la sociedad, para el futuro, para la educación, para una gran cantidad de cosas, que era hora de ponerle los puntos sobre la ley, quién gobierna Internet. Y eso es básicamente qué es gobernanza de Internet. Bien, eficiencia, intensidad y equidad. ¿Qué tienen que ver estos asuntos, por ejemplo, con la parte sociopolítica, además de libertad de acceso y uso para los contenidos en Internet? ¿Cómo lograr que todos estos, digamos, protagonistas se puedan poner de acuerdo en un tema que es delicado? Porque cada gobierno, además, maneja sus políticas en ciertos términos. La gente también quiere saber muchas veces otras cosas de distintas áreas. Y a veces las políticas de un país, por ejemplo, como en China, que no tiene libre acceso a Internet, te impide saber muchas cosas de allí. Pero hay otros en donde hay mayor libertad. Y la gente siempre entra en la web y cree que va a encontrar un mundo amplio en el que va a conseguir la información que quiera. Y a veces eso no se maneja de esa manera. A veces no se logra, incluso, por distintas políticas y términos que manejan en cada país, en cada gobierno. Mira, de alguna forma, por eso, los temas tratan de ser temas en los que todos están de acuerdo a nivel mundial. Neutralidad. No todos están de acuerdo en cómo tratar la neutralidad, pero al menos saben que neutralidad de la red es uno de los problemas que tiene Internet. Protección de los datos personales es otro de los problemas. La protección de las mujeres y de los discapacitados es otro de los problemas. Entonces, hay problemas que son comunes, no importa el sitio del mundo al que vayas. No importa la cultura. No importa la cultura, son comunes para ellos. En algunos casos más, en algunos casos menos. Pero, digamos, sobre unos temas principales se ha venido discutiendo a nivel mundial en Internet. Entonces, esos son básicamente los temas que nosotros vamos a estar tomando. El 24, que son calidad de la red, neutralidad de la red, alcance de la red, infraestructura de Internet. Al principio vamos a estar oyendo a ICANN, que lo mencionaron en las noticias muy al principio, que es el que maneja los dominios. Nos vas a estar hablando de cómo es esa transición de pasar de las manos de Estados Unidos, que es quien hoy controla buena parte de la Internet, a entregarle ese manejo a una gran corporación a nivel mundial. A nivel mundial. Hablaban de neutralidad de la red, que es uno de los temas que tiene mayor protagonismo dentro de este evento que se va a desarrollar el próximo miércoles. ¿Por qué es uno de los temas principales? Sería la primera pregunta. Y la segunda, si además de este tema, por ejemplo, temas como el acoso sexual, la ciberseguridad, el cibercrimen, siguen siendo canzonados en esto que tiene que ver con la gobernanza de Internet. Mira, todo lo que acabas de mencionar, vamos a comenzar por la segunda pregunta. Es muy mencionado acoso sexual, la parte de la protección a la mujer, a los niños sobre todo, la seguridad de los niños cuando navegan, hoy en día es algo sumamente importante en el tema de gobernanza de Internet. Una buena noticia es que dentro de los paneles que hay el día miércoles en la Universidad Central, hay un tema de seguridad, donde seguramente vamos a hablar de estos temas. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, la gobernanza es una gran cantidad de temas, no lo vamos a poder incluir todos. Este es el primer evento que realizamos en el país. Dios quiera que lo podamos repetir el año que viene y en vez de ser de un solo día, con suerte puede ser de dos o tres días y aprovechamos a meter una gran cantidad de temas. Mencionabas hace un rato a Turquía, el evento de gobernanza mundial que fue comenzando ahorita septiembre. Esos eventos, por ejemplo, si son de una semana y todos los temas que tú estabas... Se abarcan con mayor detalle cada uno de ellos. Totalmente. Y muchísimos temas hasta simultáneamente y no se pueden atender todos a la vez, indiscutiblemente. Por la cantidad que engloba. ¿Quiénes van a estar participando en el evento del próximo miércoles 24? ¿Quiénes van a ser los moderadores? Que además son, entiendo, varios colegas de tecnología. Es correcto. Lo que tratamos de hacer fue que cada panel o cada ponencia estuviera moderada por un periodista bien conocido en el área de tecnología e información. ¿Quiénes van a estar? Básicamente las partes que nombramos antes. Gobierno, academia, partes técnicas, parte de usuario, parte de empresas privadas. Esos son básicamente quienes van a estar fungiendo como panelistas. Esperamos mucho la participación del público. Ya tenemos prácticamente copadas las inscripciones y esperamos que sea muy dinámica la interacción entre los panelistas y el público. Porque la idea es que podamos construir gobernanza entre todos. ¿Qué tiene que hacer una persona si todavía aún le queda oportunidad? He visto que quedan un poco más de 48 horas para poder participar en este evento si le interesa Internet. Está muy al pendiente de la gobernanza de Internet y quiere conocer de primera mano todo lo que va a suceder allí. Mira, la página de la Internet Society Venezuela, desde el capítulo de la Internet Society Venezuela, hay un link para poder hacer el registro en la página. Y bueno, Dios quiera que todo el mundo asista. Pensamos que es un espacio muy importante que el país necesita y es el momento para manifestar también algunas cosas que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo sobre la calidad de Internet Venezuela, sobre sin buscar culpables, pero decir, mira, esto está funcionando, esto no, ¿por qué están haciendo esto? ¿por qué no hacemos aquello? Es el espacio, creo yo, idóneo, que se está creando en este momento para poder manifestar los usuarios que asistan. Y también hay una parte, vamos a intentar tener acceso remoto para que puedan expresar sus ideas. Van a haber opiniones en este caso de los usuarios porque he visto que lo está señalando ahorita, Internet en Venezuela es muy lento en comparación con otros países de Latinoamérica y de Estados Unidos. ¿Creen que ese sea un punto en particular que los usuarios vayan a querer comentar allí? Seguramente, no solamente en Venezuela, sino dentro de Venezuela tenemos sitios donde hay más o menos Internet. Quería agregar, la página del evento es egi.org.ve. En esa página, el día del evento va a tener el enlace para poder ver el evento en forma remota. Así que se va a poder hacer seguimiento del evento si ya no se consiguen las entradas. En esta página está el acceso al registro, pero si ya no se puede registrar puede hacerlo a través de la página y vamos a tener en transmisión continua del evento todo el día. Incluso a través del Twitter y la etiqueta que estemos utilizando para el evento seguramente nos van a poder hacer seguimiento, nos van a poder hacer preguntas que algunas de ellas vamos a poder hacer llegar allí como público en general. Internet Society es una de esas asociaciones de usuarios no solamente en Venezuela sino a nivel mundial. tenemos dos asociaciones de usuarios más que van a estar presentes. Así que los usuarios de alguna forma estamos representados allí. Están ahí representados rápidamente porque el tiempo apremia y nos quedan temas pendientes que en una próxima oportunidad seguramente vamos a conversar la red social para que lo sigan por allí y puedan escribirle cualquier duda que tengan al respecto. La etiqueta va a ser EGI 2014. Ok. No tenemos un tweet como tal sino que vamos a estar siguiendo la etiqueta todo el día todo el día miércoles. Va a ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde ¿correcto? De un poquito más dependiendo de cómo estamos interactuando. Perfecto. Agradecemos a Ricardo Juan Quince el presidente de Internet de Ocearia de Venezuela y en este caso también Alejandro Acosta miembro de LACNIC para ver.